y Buenas gente hoy os traigo una partida de Modern Warfare 3 que ya pues me pedisteis alguno de vosotros que subiera Modern Warfare 3 y os traigo esta moda, una moda muy inesperada que no tenía pensado ni iba buscándola ya que voy con rachas de asalto ¿no? y pues nada poco a poco pues matando matando hasta me di cuenta que me la saqué casi sin querer y bueno quería comentar dos temas ¿no? bueno primero os voy a comentar con que estaba jugando, iba con la ACR, silenciador y cargadores grandes o cargadores ampliados, no se ni como se llaman aquí y bueno los rachas pues iba con el Predator, el Lode Star creo que se llama y el AC-130 que bueno estas dos últimas rachas os las he pasado a cámara rápida ¿no? porque si no ya el gameplay duraba 17 minutos y bueno deciros que estaba jugando demolición y bueno pues sabemos todos loco de una partida de demolición ¿no? y bueno ya cambiando de tema ¿no? ya que os he dicho con que estaba jugando bueno os quería hablar un poquito ¿no? pues que ya mismo va a salir el nuevo Call of Duty ¿no? pues no se vosotros yo archioso ya de que salga pues con muchas ganas de cogerlo está viendo vídeos y tal y pues de momento por lo que he podido ver parece que tiene buena pinta parece una mezcla de Black Ops 2 y diría que por los saltos pues Destiny no se no se tiene bastante buena pinta muchísimas ganas de jugar supongo que se me dará se me dará bien ¿no? todos los que he jugado pues yo empecé a jugar en el Modern Warfare 3 no aunque he jugado a todos pero en el que empecé a jugar así en serio pues fue este Modern Warfare 3 ¿no? que supongo que por el hecho de haber empezado en este juego es el que más me gusta fue pues uno de los mejores venenos que haya pasado yo jugando con la gente en la play y bueno yo creo que el nuevo Call of Duty estará de puta madre ya solo nos quedan dos semanas más o menos para poder probarlo yo pues me compraré lo reservaré por las Toremos para poder jugarlo un día antes a ver que tal y bueno ya aparte que nos van a regalar me parece que es un día de puntos dobles para poder jugarlo un día antes un exoesqueleto y si no me equivoco son dos armas y bueno el segundo tema que quería tratar perdón pues que me quedan unos veintipocos suscriptores para llegar a los mil ¿no? pues yo cuando empecé en esto de Youtube pues mi meta era poder llegar a los mil suscriptores y pues ya me quedan muy poquito espero pues llegar esta semana y pues tengo pensado hacer una especial no va a ser nada de montaje ni nada si es algo que yo creo que os va a gustar ¿no? y bueno no os lo voy a decir y pues nada espero que pueda llegar esta semana como he dicho cuando llegue a los mil pues no sé plantearme llegar alguna otra meta ¿no? quien sabe dos mil tres mil poco a poco ¿no? ya sabemos todos lo que cuesta esto de Youtube que no más ahora ¿no? pues hay muchísimos canales con el tema de que ha dado la Play 4 pues no se necesita capturadora ¿no? pues a raíz de haberse la Play 4 creo que se habrán creado muchísimos muchísimos canales más aparte pues mi canal ¿no? que está basado en Call of Duty pues hay millones de canales basados en Call of Duty mejores que yo ¿no? porque yo no es que sea aquí un gran jugador yo me saco bien buenas partidas me saco mi game nuclear en Moab si me saco todo pero bueno hay mucha gente siempre hay gente mejor que tú que lo hace mejor que tú y pues es así ¿no? a lo mejor pues no sé pueden gustar a la gente o no gustar pueden gustarte tus partidas o porque bueno en mi caso no es porque comente ¿no? porque mi canal está basado en como es un canal de partidas en live ¿no? porque a mi no me gusta comentar prefiero pues grabarme mientras juego que se me se me escuche pues si me enfado pues me enfado como reaccionas a sacarte una game una doble game o te matan a una doble cosas así ¿no? yo creo que es más no sé me gusta más ver eso que no una partida comentar a la mojarte por un video de fotos que te estoy poniendo yo y te habla de otro tema ¿no? pero bueno a gusto los colores y bueno pues deciros eso ¿no? pues que estoy haciendo el especial beat ¿no? que me queda ya un poquito para terminarlo solo tengo que que editarlo y tal no pondré nada de música ni nada porque últimamente pues no sé que pasa que me están saltando todas las partidas que estoy con música me está saltando el copy aunque de momento no me ha metido ningún strike ¿no? y espero que no me lo metan ya que en breve voy a tener 200 megas ¿no? de fibra óptica y me gustaría poder hacer directo si me metan algún strike pues me voy a comer los bocos hasta dentro de tres meses y bueno pues deciros eso que suscribiros ¿no? a ver si puedo llegar esta semana a los 1000 dadle like, seguidme también en twitter ¿no? ya que ahí pues vais a ver cuando subo videos si comento cualquier cosa, si hago directos, etc. y para terminar el video pues lo siento mucho pero como he dicho no voy a poner música porque me va a faltar el strike y nada le quedan 3-4 minutos, no creo que pase nada ¿no? porque escuchéis un par de tiros y bueno pues lo que he dicho, nos vemos en el próximo video, espero que sea en la especial 1000 y muchas gracias por todo y bueno, hasta la próxima chau, chau, chau chau, chau 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 El tiempo se acaba.